¡Una! 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 ¡Ey! ¡Marlen! Estamos en el vive En el escenario verde Y ahí están arrojando personas Agárrales ¡Vas! Agárrales ¡Vas! 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 ¡Vas, Nabanderón! ¡Dile rorro! ¡Quítale rorro! ¡Sí! ¡Cámonos! Chichis para la banda ¡Chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! ¡Una! ¡Una! ¡Aplausa! ¡Cheese por nada! ¡Multisa! ¡Multisa! ¡Bien! ¡Hola, Roró! ¡Huevos, wey! Voy a estar haciendo la historia Un, dos, tres Otra, 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 otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra ¡Qué culeros! ¡Chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! ¡Bueno, esto fue Aventando Personas! ¡Chichis para la banda!